¡Suscríbete! Y desde Puebla, el Grupo Jujuy Para la bella enfermera oficial de la baria ¡Escúchala! La enfermera oficial de las mamis de mamis La hermosa Estefanini Desde Puebla, Dice ¡Hola! ¡Hola! Siempre con la baria Rapatón y Trabá Nico TV Organización de los grupos de voz ¡Y la loca! ¡No es loca! Siempre con la baria Dime dónde estás Omar Sol Venga bonito Sabroso Toda la familia Rodríguez Siempre con la baria El famoso Tartán de la baria ¡Hola! 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 Dime dónde estás Mi amorcito Javier DJ Marque Por favor Sonido en el espacio que va a ser tarde El chorro en el bote Organización de los grupos de voz ¡Y la loca! ¡Y siempre con la baria! ¡Aguas a aguas a la risa! ¡O marcito! ¿Quiere que pase el diesta? ¡El Grupo Variador! Para el chale y muero Matacampo Y sobre primos tres y dos Cense La noche es lo mismo como su serma La famosa chese Lo pina reina de la su vida Chupo Chico Aquel hijo de la roche Solitario Nacra El rey del primo Lufo Chicharín y Chupo Trisación los grupos Lufo Quicho DJ Para Puerto Y los nueve tres Cense La bella disayun Chupo 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 Más chupo 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 Es el Cuchipón Producciones La leyes Actopan y la rimo Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y al famoso Sardinero Paria No brinda y siete Sonideros activos de mí Llego familia soldera Se reporta Ocarrización que no necesita Presentación Los bobos Que duro chitos Para éste y díganme Para actividad Daniela leitra Paraná, señor Raúl y siempre Fania El club de Andalga Organización Los Popos Mi compadre en Nicaragua Las longueras de Coraza La hermosa Castilla Somos secretos con su amor entero Como Samuel Mateo Dime dónde Y la bella Kendra Papi de Mundiales Gonzalo Ramiro César Papi de Mundiales Nuestro hermanito No te suena Mi compadre en Nicaragua Siempre van a bañar Dime ¿Dónde está Nicaragua? La chispita por MF La chica no me suena Azteca digital y siempre Fania No voy a abusar Se que está ahí Chaparrita larga Papi de Mundiales Dime ¿De dónde está? Baila en Venezuela Para ahora el barrio de Capula Por favor De lo que la pudo Los más canigos Ismigilvan El famoso Maris de Mif La pequeña Ocarina El rango Chimeno y siempre con la fania Producción de la loca Actualidad Lo que siempre con la fania Gracias a esta noche Incorregibles de Cumbana El grupo Mariano Esta noche Está bonito Matabacana Que quiera en Nicaragua Que baila en Nicaragua Y el famoso Y el otro famoso Impresionante Omar Rojas El famoso Matabalas Tartana del pico El famoso Mario Nicaragua El famoso Arigena La bala que mandó Siempre con la bala De ya Los que bailan con dios Desde Puebla a Capital Richard Ibarra El famoso casote Roberto Carlos Los que le con la bala Organización y Corregibles Y el Cumbana Para alabé El gramo Macuil Y de Guadalupe Esa noche Sonido Misterio El famoso Cholo Dime dónde La colonia Guadalupe Y tu llamo No te será El rumbo de la cruz Con Nicaragua Para hacer la digital ¿De dónde está? La hermosa Chisputa En las nubes Porque me duele Y la chica paña Nueva y chiquete ¡Saao! Dime ¿Dónde está? Con Torrito Dime Y somos y seamos Por favor Por siempre y para siempre Chicos malos El malo del ricón Para el TV Sur Y chugas Que estén en casa El chato y aquí Para el sonido Sombra Dipsy Al amor Organizaciones Cruz Cruz Cruzito Y Bienvenidos hoy Por favor Dice Por favor Vamos a buscarte Doñito Mix Te encontraré Maldito Sinfue Ahora Organización Guadalupano El famoso Frije León Y toda la bandota Después de un tiempo De la compañía Grupo Grupo Sonideros de Hidalgo Y México Que te usas La historia continúa Para el famoso Barri Para el famoso Júlios Para Cali La locura